Llego en 20 minutos. ¡Oh no! En la vida todo puede salir mal, excepto el color de tu cabello. Colore el gel color fácil de Laboratorios Garnier, con extractos de jojoba que nutren tu cabello. Es tan fácil que se aplica como un shampoo y no escurre. En solo 20 minutos, colore el cubre las canas con un color muy natural y duradero. Tu color. Imposible que salga mal. Realmente más bella. ¿Prompe? ¿Y concierto? Por supuesto. Colore la coloración más fácil, garantizado por Laboratorios Garnier París.